La justicia italiana decide hoy si deja en libertad o mantiene bajo arresto a la capitana del Sea-Watch, detenida el sábado cuando atracó sin autorización su barco con 40 migrantes a bordo en la isla de Lampedusa. La jueza ha pospuesto un día su decisión después de escuchar el testimonio de la joven alemana. Carola Raquette está acusada de resistencia y violencia contra un avío de guerra, por haber estado a punto de chocar contra una patrulla de la Guardia Fronteriza cuando atracó el barco. Asegura que lo hizo porque la situación de los migrantes a bordo era insostenible. El fiscal no estaba en el caso de... Consideramos que en este caso no se trataba de una acción necesaria. No estaban en un estado de necesidad porque el barco Sea-Watch había recibido en los días precedentes asistencia médica. Este caso, fruto de la decisión de Matteo Salvini de cerrar los puertos italianos a los barcos humanitarios, está generando muchas críticas, en especial del gobierno alemán, que considera que se está criminalizando el salvamento en el mar de migrantes en peligro. Salvar vidas no puede ser un crimen, dice el ministro de Exteriores alemán. No es más que un acto humanitario debe ser tratado como tal. Por eso no podemos comprender lo que está ocurriendo en Italia. La capitana alemana también está acusada de ayuda a la inmigración clandestina. Donantes han dado más de 1.200.000 euros a colectas de fondos en Internet para apagar la defensa de Carola Raquete.